Un momentico acá. Eso. ¿Listo, señor? Ahí está el encarguito. Yo le traje dos, por si las moscas. Muy bien, Marinito. Están bien bonitas las peladitas. Sí, bien bonitas. La de Blanquito está nerviosita, señor. Pero peso charladita. Por el billetico. Ven. Venga. Mándeme la pieza primero a la de Blanquito y yo la voy probando minura de peladita a ver qué. Listo, señor. A la dar. Marino. Señor. Dame el favor y trate de comunicarse con el mariachi en Cartagena para saber eso en qué bayonito, saber cómo está el hombre. Listo, señor. Gracias, amigo. Vamos, lindas. Vamos por acá. Salud, saluda, señor. Salud. Salud, saluda. Salud.